Por faltas administrativas graves de los servidores públicos, fue denunciado ante la Auditoría Superior del Estado el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez. La denuncia interpuesta ante el organismo que encabeza José Uriel Estrada Martínez acusa a Loftus Person de desvío de recursos públicos, abuso de funciones y de contratación indebida. Las presuntas faltas de Juan José Cepeda Bermúdez fueron registradas por la Auditoría Superior del Estado con el número ASE-0397-2023, con fecha 11 de enero de 2023. El documento que exhibe al Defensor de los Derechos Humanos en Chiapas asegura que los trabajadores han sido objeto de constantes violaciones a sus derechos y a su dignidad. El 15 de marzo de 2018, el Congreso de Chiapas aprobó el nombramiento de Juan José Cepeda Bermúdez como nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en sustitución de Juan Oscar Trinidad Palacios, quien entonces tomó posesión como titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Su nombramiento fue cuestionado al considerarle un empresario, ex servidor público, político y panista que no garantizaba la autonomía de la Comisión. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, condenó en su momento que el Congreso local haya impuesto a dicho funcionario estatal, en virtud de que no contaba con ninguna experiencia en materia de defensa de los derechos humanos y garantías individuales. Actualmente registra la falta de atención en materia de derechos humanos en Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.